Ayer te quería, mujer consentida, hoy te desprecio porque el pa' me traiciono Tú tienes la culpa que yo no te quiera y que al fin te odie y te guarde rencor Tú tienes la culpa que yo no te quiera y que al fin te odie y te guarde rencor ¿Por qué pretendiste burlarte de mí? ¿Cómo al fin lo has hecho con otro querer? Quiero que comprendas, mujer presumida, que no soy juguete de ninguna mujer Quiero que comprendas, mujer presumida, que no soy juguete de ninguna mujer Cuando yo te quise con toda mi alma Tú quisiste ingrata conmigo jugar Y te has dado cuenta que no soy de aquellos que con caricia se dejan comprar Y te has dado cuenta que no soy de aquellos que con caricia se dejan comprar ¿Por qué pretendiste burlarte de mí? ¿Cómo al fin lo has hecho con otro querer? Quiero que comprendas, mujer presumida, que no soy juguete de ninguna mujer Quiero que comprendas, mujer presumida, que no soy juguete de ninguna mujer